El Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo auxiliar del Archidiócesis de Valencia a Monseñor Esteban Escudero, titular hasta ahora de la Diócesis de Valencia, según ha anunciado la Santa Sede a través de la Nunciatura Apostólica de su Santidad en España. Monseñor Escudero, de 69 años, que ya fue obispo auxiliar de Valencia de 2001 a 2010, vuelve así a su diócesis natal. El anuncio ha sido realizado simultáneamente en la Diócesis de Valencia por Monseñor Escudero y en la de Valencia por su arzobispo, el Cardenal Antonio Cañizares, en un acto que ha tenido lugar en el Salón del Trono del Palacio Arzobispal y en el que han asistido los miembros del Consejo Episcopal, de la Curia Diocesana y personal del Arzobispado. Ante todos ellos, el purpurado ha leído un mensaje en el que ha expresado su gran alegría y la de la Diócesis por el nombramiento de una persona necesaria e idónea en estos momentos de la Iglesia en Valencia. El Santo Padre, Papa Francisco, ha designado un nuevo obispo auxiliar para Valencia en la persona de nuestro muy querido y entrañable Monseñor Esteban Escudero Torres, hasta hoy obispo de Valencia anteriormente, obispo auxiliar de Valencia, de donde partió para servir a la Diócesis Palentina. Es una gran noticia realmente la que recibimos y nos llena a todos de verdadero gozo. La realidad es que yo he pedido a don Esteban y lo he pedido porque es la persona idónea, porque es realmente el que a mí me puede ayudar en estos momentos y muy mucho, ayudarme. Desde Valencia, Monseñor Escudero ha destacado también la alegría por regresar a esta Diócesis y hacerlo además cuando Valencia se dispone a celebrar a su patrona la Virgen de los Desamparados. Y es, en primer lugar, volver a mi diócesis de origen. Y eso pues para mí es una alegría. Yo he estado, piensa que he estado 60 años, más de 60 años viviendo en Valencia y trabajando pastoralmente en Valencia. Volver aquí, pues me causa una alegría. Pero además es que es una alegría mayor saber que voy a colaborar con un amigo y con un arzobispo al cual yo conozco desde la época del seminario, que se llama don Antonio Canizares. Y eso pues claro, da otra alegría suplementaria, volver a la diócesis y colaborar con un viejo amigo, una persona a la cual yo quiero y que me siento también muy respetado y honrado, ya que fue también el que me propuso ayudarle. Y evidentemente pues yo he accedido, pero muy voluntariamente. Me alegra el que le coincida a mi regreso a casa, a la diócesis, las fiestas de la Virgen de los Desamparados, a la cual yo consagré mi episcopado y que ahora pues me vuelve a traer bajo su manto. El señor Cardenal ha destacado finalmente que el Papa Francisco le ha autorizado a que la Archidiócesis de Valencia cuente con dos obispos auxiliares más, cuyos nombres se conocerán próximamente. Me complace el comunicar que con el nombramiento de don Esteban, como obispo auxiliar nuestro de Valencia, el Papa no ha cerrado el número de obispos auxiliares que me ayudarán en el pastoreo de la diócesis. En principio he autorizado, a petición mía, que sean dos obispos más quienes me ayuden. Espero que en los próximos meses se hagan efectivos estos nombramientos. Lugada a Dios, que no tarden en ser designados y que además sean dos nuevos pastores conforme al corazón de Dios. Felicitaciones a toda la diócesis de Valencia y que Dios os bendiga a todos. Que estos nombramientos nos consoliden en la comunión eclesial, en la vitalidad evangelizadora, en la firmeza de la fe, la esperanza y la caridad. Que la Virgen de los Desamparados nos ayude a todos, con mi bendición para todos. Gracias. 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 Gracias.